Hablando de Gustavo Adolfo Infante, resulta que ayer subió un comunicado de su abogado. A ver, para ponerles contexto, hay un pleito que lleva mucho, mucho tiempo de Gustavo y Gaby Spanik, ¿no? Él dijo en un programa de televisión que Gaby Spanik era conflictiva, que Gaby Spanik se peleaba con muchos compañeros y creo que eso fue lo que dijo. Gaby lo demanda por difamación, ¿no? Ustedes saben, las demandas duran y duran mucho tiempo, es algo que se alarga y se alarga y se alarga. Entonces, pues, han pasado por muchas instancias, ¿va? Gaby ha dado conferencias de prensa diciendo que ya va ganando. Por su parte, Gustavo también ha dicho públicamente, ya voy ganando. Pues, total que ayer suben el comunicado que vamos a ver en pantalla. Es un comunicado donde a través de su abogado, Gustavo está diciendo que Gaby Spanik ha perdido ya todas las instancias y que van a proceder de otra forma en cuestión de, pues, de llegar a una, ahora sí que a una solución de esto, ¿no? Mira, ahí lo estamos viendo en pantalla y dice, Respecto al juicio de daño moral iniciado por Gaby Spanik en contra de Gustavo Adolfo Infante, se tiene que la señora perdió en todas las instancias el juicio, dado que el Poder Judicial, tanto de la Ciudad de México como federal, velaron por el derecho irrestricto de la libertad de expresión y el derecho a la información pública. Así las cosas tenemos que la última estrategia jurídica intentada por Gaby Spanik y su equipo legal consistió en la interposición de un amparo por la falta de llamamiento de su menor hijo, el juicio que ella misma había promovido, siendo el caso que una vez que el juez de distrito habría determinado sobre ser el juicio de amparo por falta de interés jurídico. Ante ello, y una vez que Gustavo Adolfo Infante ha ganado en definitiva esta última instancia, se iniciará el procedimiento de ejecución forzosa de lo resuelto por el juez civil para cobrar los gastos y costos que la negligencia de la promovente ocasionó, para lo cual se procederá a embargar y, en su caso, rematar bienes de Gaby Spanik. Esto lo dijo Alonso Beceiro, abogado de Gustavo Adolfo Infante, de Grupo Beceiro. Nota informativa jurídica es este comunicado donde Alonso Beceiro Villegas explica que Gaby Spanik tendrá que pagar los costos sobre este juicio y si no tuviera el dinero, pues tendrá que ser embargada. Esa es la carta, eso es lo que dice, palabras más, palabras menos. Bueno, miren, yo les voy a decir una cosa. Yo en este caso tengo que estar de acuerdo con lo que está pasando. ¿Por qué? Porque me parece que últimamente los famosos quieren demandarte por cualquier cosa. O sea, ya no quieren que exista la libertad de expresión, ¿no? Prácticamente no puedes expresarte de ninguna manera porque inmediatamente dicen que los estás atacando, que los estás difamando, que es daño moral. Entonces, yo creo que esto, esto es un gran precedente para el periodismo de espectáculos. O sea, de aquí, dejen más allá de quiénes sean, ¿no? De si es Gaby, si es Gustavo, quien sea. Me parece que entonces lo que vendrá a partir de ahora, pues es que los famosos ya no te van a poder demandar tan fácilmente, ¿no? Por expresar una opinión. En este caso, la opinión era, es conflictiva, ta, 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 ta. Bueno, es Gustavo el que lo dijo. Yo no coincido con muchas cosas que Gustavo dice, pero en este caso me parece importante el precedente que se marca. O sea, creo que entonces, porque ya no puedes hablar de nadie. Es que se estaba llegando a los extremos, ¿no? De que, bueno, de este sí, pero de este no, pero de este poquito, y entonces... Ajá. Entonces esto ayuda a los canales de YouTube, ayuda a los programas de televisión, ayuda a las revistas de espectáculos, ayuda a los diarios, ayuda a todo mundo. Porque aquí se está poniendo claro que no está tan fácil que un famoso te gane por encima de la libertad de expresión. Claro que hay excepciones, ¿no? También, por ejemplo, el caso de Gabriel Soto, que lo exhibieron con Mario y eso acabó con una relación. Ajá, sí, sí. Y él dice que no, pues ahí sí aplicarían. De hecho, ganó, ¿no? Le ganó a TV Notas. Ajá. Pero es una situación muy... Mucho más personal. ...muy expuesta, ¿no? De la vida de los dos, de Mario y de Gabriel Soto. Sí, ahí aseguraban que él estaba siendo infiel a su esposo. Ya se hablaba de infidelidad. Acá era una cuestión meramente laboral, ¿no? Aquí fue meramente laboral basada... Ese comentario se basaba en los audios contra Lucero, ¿no? En eso se basaba en lo que estaba diciendo él. Se basaba en los problemas, a lo mejor, que había tenido con José Ángel Llamas o que había tenido con otras personas del medio. En eso estaba basado el comentario. Entonces, bueno, pues esto es lo que acaba de suceder y parece que ya no hay manera. Yo digo, ¿para qué siguen alargando? Esto le está costando a Gaby, le está costando a abogados. Yo creo que entre más instancias recurran, pues más van a gastar dinero, ¿no? Entonces, aquí ya gastó mucho dinero y tiene que pagar casi medio millón de pesos. Bueno, oye, que ya hay conductora nueva de primera mano, ¿no? Erika González. Erika González. Según la familia de primera mano. Era de Azteca, ¿no? De Azteca estuvo muy grande. Según yo. De Azteca, ¿no? Mm-hmm. De Azteca, ¿no?